Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Hoy tenemos vídeo de novedades, vídeo de información, así como anuncio de mantenimiento Si señores, si señoras, el juego va a ser cerrado mañana a las 6 de la mañana para posteriormente abrir a las 9 O a saber a qué hora, ya sabéis que la última vez, el último mantenimiento fue un poco accidentado Pero que será abierto unas horas más tarde con nuevo contenido y esperemos las mejoras que nos prometieron Así que sin más, vamos a ver qué es todo lo que nos trae, no sin antes mencionar que durante esta semana tendréis bastante contenido relativo a lo que hicimos ayer Ayer nos echamos el subde, ya sabéis los domingos, no tuvisteis contenido aquí en Youtube, pero sí estuvimos en directo jugando PvP contra vosotros Y de hecho, tuve ganas de cargarme a más de uno IRL, no en el juego, os lo prometo, tuve ganas de cargarme a más de uno IRL Y eso lo veréis en futuros vídeos, así como algunas cositas que han pasado hoy en los directos Recordad que tenéis el enlace en la descripción Así como la opción de haceros miembros, esto es algo que no suelo comentar, ya lo sabéis, es algo que habilité hace unos cuantos días Y puse una publicación en la comunidad La opción de haceros miembros del canal es básicamente el botón de unirse que tenéis por ahí Y es una forma de apoyar monetariamente el canal Podéis hacerlo, no hay ningún tipo de... bueno, tenéis algunas ventajas por hacerlo Pero no hay ningún tipo de obligación, no os preocupéis, el contenido va a ser el mismo Obviamente hay algunas ventajitas, pero ya estaría Así que sin más, si os gusta el contenido también suscribiros Y vamos al lío con las novedades Primero, vamos a hablar del nuevo evento que ha entrado Que es básicamente lo que tenemos aquí en el megáfono Una cosa bastante simple, según me han explicado, porque sinceramente no lo he tocado aún En el cual parece ser que vamos a tener que hacer unos puzles Eh, ¿qué tenemos que hacer? Uno, dos Vale, parece ser que hay que hacer Uh, esto es como lo del wow Vale, hay que hacer que las líneas no se... Vale, 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 esto es facilísimo Me encanta, me encanta este tipo de cosas A ver, es un gilipolle, es enorme, ¿no? Pero, pero oye Eh, algo es algo, ¿no? Nos entra, nos entra contenido nuevo Que se basan a hacer cuatro puzles de mierda Y ya, ya está Ya he terminado Esto ha sido el contenido de esta semana Pero no hay next stage Esto que entiendo que mañana tendremos más cositas, ¿no? Supongo que sí Pero bueno, vamos a tener puzzlecillos Bastante aleatorio todo No, no hay mucho más que mencionar Eh, son recompensillas gratis La verdad es que tampoco es que haya la gran cosa Estáis viendo por aquí que tendremos dos singles Simplemente por, por hacerlo todos los días, imagino Y ya está Uh, con solo tres steps y cosas del estilo, ¿no? Como, como pequeños logros por hacerlo en, en uno con un movimiento y cosas del estilo Sin más, no le voy a dar más vueltas Este es el único evento que tenemos nuevo Y ya iremos viendo que es lo que acaban implementando Recordad que tenemos aún el evento time Que cada día tenemos que hacerlo Y que, por lo visto, cada día están cambiando los bosses Obviamente, no os olvidéis Importante, ir dándole caña Que al fin y al cabo, este tipo de eventos es Hay que pelearlos por los rankings Y merece la pena por las recompensas Pero sin más, no me voy a dar más, no le voy a dar más vueltas con este evento Es que no lo había probado y me habían dicho No, es que es un, es un puzzlecillo y ya está No me esperaba que fuese tan soso Pero bueno Sin más, anuncio de mantenimiento Que, por desgracia, no os puedo enseñar por aquí Sin embargo, lo tengo preparado en lo que sería la, la cuenta oficial de Twitter Esta es la cuenta oficial de Twitter Ya han anunciado el mantenimiento para mañana Que empezará a las 6 de la mañana Y acabará a las 9 de la mañana Con el horario totalmente normal Creo que este es el horario de Centro Europa, ¿no? Sin más, no hay mucho más que comentar Un mantenimiento en el que, a priori, veremos las recompensas O los cambios que tenían que hacer a partir de esta semana Estos cambios son estos que estábamos viendo por aquí En el cual nos dijeron que, bueno Que iban a, que apreciaban el feedback Que habían leído todas nuestras opiniones Y que iban a hacer cambios al respecto Si nos íbamos a la cuenta de My Hero Academy De Strongest Hero Game Aquí ya nos daban más detalles Que esto es lo que os comenté en el vídeo anterior En el cual nos dijeron que íbamos a tener más formas de conseguir esta mina Así también como más formas de conseguir Hero Coins con las diarias Hemos estado haciendo cábalas Hemos estado haciendo apuestas esta mañana En lo que sería el directo Y hemos estado hablando sobre lo que pensábamos Que nos iban a dar a partir de ahora las diarias Sinceramente, ¿qué es lo que nos dan las diarias hasta el momento? Una completa basura La verdad es que es completamente irrisorio Que diariamente consigamos solo 50 monedas Cuando tenemos que conseguir 250 Para tirar un single Eso significa que solo podemos tirar un single gratis ¿No? Gratis, entre comillas Por login cada 5 días Y eso es bastante preocupante En un juego en el que para conseguir tirar O conseguir un personaje ese Que sería la rareza más alta Tenemos que tirar 100 veces en el banner Y eso es bastante, bastante, bastante preocupante Cosa que aún no se sabe si van a cambiar Porque como sabréis También ha habido muchísimas, muchísimas quejas al respecto Sobre que los banners promocionales Sigan siendo de 100 tiradas En lugar de 60 o 70 Si no recuerdo mal Como era en la versión taiwanesa Así que esperemos que también escuchen esas quejas Que también tengan en cuenta eso De lo que les estamos mencionando Y que lo acaben modificando En futuras actualizaciones De momento no dijeron eso En ninguno de los puntos De lo que os acabo de enseñar Ya lo habéis visto Solo hablaban del tema de la stamina Y del tema de las hero coins Pero bueno Iremos viendo si por lo menos Nos aumentan la cantidad de hero coins Si es de una cantidad significativa Podríamos llegar a entender Podríamos llegar a comprender Que el pity estuviese en 100 Sin embargo Es algo bastante enercivo Es algo bastante negativo Y sigo diciendo que espero que lo cambien Y no hay muchísimo más gente Yo simplemente quiero mandar desde aquí Un mensaje de calma El juego lleva únicamente 3-4 semanas No sé si llega ya al mes La verdad no estoy... No me acuerdo La verdad no sé en qué día vivo Pero simplemente quiero enviar Un mensaje de calma Hacia todos vosotros y vosotras Que estáis un poco tensos Con el tema del juego Quiero que le deis oportunidad De evolucionar Que no os fijéis únicamente En las opiniones negativas De la gente Y que esperéis a ver Si el juego realmente Merece la pena Por vosotros mismos De verdad Intentar valorar las cosas Por lo que estamos probando Y no por lo que dicen Las demás personas Porque obviamente Si lo he dicho muchas veces El juego tiene sus problemas Y son cosas que se tienen que solucionar Ya estamos en progreso De solucionar alguna de ellas Así que simplemente Paciencia Y vamos a ver Que tal evoluciona Sin más Me voy a despedir por aquí Tendréis otro vídeo hoy En el que hablaré Sobre el nuevo Banner de Bakugo Que es una de las novedades Que estamos viendo por aquí Y quiero hablar del banner de Bakugo Sobre si tiraron o no Este banner Y también una pequeña curiosidad Sobre el mismo Que os comentaré En otro vídeo aparte Y es que este banner Es un poco Bueno Es un poco preocupante Por lo que hemos podido ver Por aquí Por Twitter Esta mañana Que esta mañana Hemos visto un vídeo Por Twitter Bastante preocupante Bakugo Un personaje que sinceramente Me encanta Y que espero tener algún día Pero que Teniendo en cuenta Las monedas que tengo ahora mismo Y el Pity como está Pues obviamente No le voy a tirar yo Pero Sobre si tiraron o no Este banner Lo tendréis en otro vídeo Más adelante Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Como siempre Os insto a seguirme En el resto de redes sociales Ya sea sobre todo Twitter y Twitch Que es donde más activo estoy Por YouTube Ya sabéis que no tengo Muchísimo feedback con vosotros Es algo que debería mejorar No os lo voy a mentir Pero para algo Hacemos los directos Así que anímate A pasarte por ahí Que es siempre Donde estamos charlando Siempre donde estamos Debatiendo Dialogando Y todo lo demás Y sin más os recuerdo La función de miembros Que está activa en el canal Si la queréis aprovechar Si la queréis utilizar Os lo agradeceré eternamente Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Tá